Hola que tal, yo soy Pedro Gas y bienvenido a la guía de desafíos de la temporada 7 de Halo de Master Chief Collection, te recuerdo que la hicimos completamente en vivo, estuve en transmisión en Twitch haciendo estos desafíos y pues ya vieron como es el proceso de como pues idear todas las maneras de hacer estos desafíos, ya le pasé el hack también al Extreme Breaker, así que pues si quieres hacerlo, checa el video porque pues estos son los métodos más fáciles y más rápidos para sacar los desafíos. Para desbloquear este aspecto de la espada, vamos a hacerlo en Larga Noche Consuelo en dificultad heroica. Lo que vamos a hacer es matar a 500 elites para el primer desafío. Y ya que estamos en eso, también vamos a desbloquear el desafío de matar a 343 enemigos con espada. Te recuerdo que este último desafío lo puedes hacer en Matchmaking, pero como ya vamos a estar matando a nosotros a 500 elites, pues de paso hacemos este también. Vas a jugar la misión de manera normal, pero recuerda agarrar la espada que está justo antes de entrar al saber. Después, cuando llegues a la parte en la que entras a la corbeta, es donde empieza el verdadero desafío. Vas a empezar a matar a los 5 elites que se encuentran en la parte de abajo y regresar el punto de control. Esto puede que sea algo lento para ti, pero créeme, estás matando aproximadamente a 1 elite cada 2 segundos. Entonces, estarías matando a los 500 elites en unos 20 minutos como máximo. Y así estaremos haciendo 2 desafíos en el tiempo de 1. Ahora, para desbloquear el tecnotraje, igual es bastante sencillo. Vas a jugar en el arca, en dificultad heroico, y vas aquí a elegir el último punto de control, el Charlie. Para optimizar mejor el tiempo, vas a matar al marín de tu izquierda. Esto hará que se brinquen los diálogos Guilty Spark, ya lo sabes. Pero ahora, inmediatamente en cuanto lo mates, vas a golpear unas 2 o 3 veces. Esto hará que retrases el checkpoint lo suficiente para que te lo den justo cuando se abra la puerta. Si lo haces bien, lo único que tendrás que hacer es matar a los enemigos hasta que se alerten y revertir después el punto de control. Si tienes suerte, podrás matar a todos los enemigos sin que te detecten. Pero si lo hacen, no te preocupes, simplemente regresa el punto de control y consigue la mayor cantidad de kills que puedas. Te recuerdo que hay un problema en la traducción, y aquí en inglés dice assassination kills, que es básicamente asesinatos, mientras que en español solo dice bajas. Para el último desafío, debes determinar misiones que estén de noche. Yo te recomiendo hacerlo en anochecer o en esclusa. En lo personal, tuve un problema de que no podía hacer la misma visión 2 veces seguidas. Entonces lo que hacía era jugar una vez anochecer, después otra esclusa, después anochecer, después esclusa, y así obtuve las 7 misiones. Si tienes el mismo problema, intenta eso. Si no, la que mejor te acomode.